Mujer Maravilla Al volver a Zemiskira, la Mujer Maravilla supo que habían aparecido, repartidas por la isla, unas extrañas reliquias, una espada, un escudo y un amuleto dorado, todas ellas cargadas de energía. Impulsada a equiparse con ellas, recibió más poderes de los que le habían concedido los dioses griegos. Ella y sus amazonas son ahora imparables en su lucha por la conservación de la tierra.